¿Cómo anda tu micrófono, Corcho? Al Peloche. Con este sonido espectacular, el amigo Gastón, amigo de muchos tiempos, siempre haciendo sonido en el bañado, en todos los lugares. Siempre nos estamos mirando. Hace dos años que no nos veíamos por este tema de la pandemia. Bueno, tanta gente que... Amigos que hemos perdido, ¿no? Lamentablemente. Y hoy seguimos con esta historia. Quizás, quien sabe, hasta cuándo. Pero bueno, basta la salud. Y ahora vamos a divertirnos con el amigo Sacha Cuchi. Hemos venido a darles un poquito de show al amigo acá. Con el acompañamiento del amigo Davey y el amigo Chumules Cano. Bueno, vamos a preparar las parejitas para bailar Chacarera. Entre hombres, entre mujeres, entre chicos, todos vamos a bailar, ¿eh? Bueno, cuando guste, Sacha, vamos a alargar. A ver, uno. ¿Cuántas parejas voy a contar? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Rivo! ¡De Chacarera! ¡Esta nomás! Parejitas, parejitas, parejitas. A ver, parejitas, por favor, parejitas. Con uno empezamos, con uno empezamos. Vamos, amigo Sergio. Vamos a la pista, ¿vale? A ver, linda. Primera, vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 A ver si zapateo Y vamos con la que falta Adentro Acete y lacha, santiagueño A la vuelta mi alma Otra vez Y nos vamos Y seguimos aplaudiendo Seguimos aplaudiendo No se me cansen Ya Tito, vamos Adentro Adentro Otra mudanza chiquita Ahí nomás Se vienen dos palmas chicos Los palmas Al agua Apatia pues Echando Al otro lado mi alma Otra mudanza más Y se acaba Lindo, bailao che Bueno, hacemos cuatro esquinas Más parejitas Corcho, más parejitas Sí señor Hace falta más parejas Vamos chicos Que hace frío Vamos chicos Vamos a zapatear Rimo de escondido Entonces Adentro A la vuelta mi alma A la vuelta mi alma Música Me toca la buena moza Y los aplausos, sí, los aplausos por los bailarines, vamos ¡Sagutita! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Vamos, niña, vamos, niña! Una vuelta más. Acete y la chapealito, vamos. Y se acaba. Bueno, muy pocos aplausos. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para los bailarines, para los dos bailarines. Hace falta más, che. A ver un caballero por allá, por el lado de allá. Está esperando pareja unas ganas de bailar, tiene. Y nadie, che. Bueno. Ahí está. Una chacarera está sonando por ahí, che. A ver. Como pájaro herido, eh. Va Don Elpidio Herrera. Si resucitara nos sacaría patadas, ¿no? Pero bueno. Ritmo de chacarera, che. Venga nomás. Avento. En la letraña del monte traigo mi canto sentido. Igual que pájaro herido me consuelo con cantar. Si se consuelan las aves echando penas al viento. Igual yo este sufrimiento ando queriendo olvidar. ¡Opa! Y se acaba nomás. En la letraña del monte traigo mi carro herido. Vivo yo por este mundo. Mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar. Y se viene un oro por Pedro. ¡Oro, oro, oro! El hombre para ser hombre. Tres cosas hay que aprender. A querer y a ser querido y a ser carnero también. Eso está de más, che. Se viene lo que falta. Vamos. Adentro Si el corazón me arrancará con el pecho colorado Viviría mal desolado no teniendo con que amar Si supieras como el caño de mi nido en la tibieza Es mi vida una tristeza imposible de aguantar Porque el pájaro herido vengo yo por este mundo Mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar Ahí nos va, gateamos, ahí nos va, gateamos Un gatito nuevo, Chango A ver las palmas, vamos a poner la alegría de la fiesta Adentro ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Media vuelta! ¡Ey, Neva! ¡Aro, aro, aro, aro! No quiero que lo tomen en serio, ¿no? Bueno, aro, 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 antes noche llegué a mi casa, borracho y así tomé el malo. Mi mujer me hizo un quilombo y el macho me cagó a palo. Y ella también. ¡Vamos con la que falta, vamos! ¡Adentro! ¡Aro, aro, aro! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Ey, Neva! ¡Y ahora que quieren bailar! ¿Tienen frío, quieren abrazarse? Vamos a hacer un chamé también, che. Chamé con bombo, como en Santiago. Nadie dice nada. Nadie levanta la mano. ¿Quieren bailar chacarera? ¿Quieren bailar gato? Michi, perro Bueno, vamos a hacer un escondido Después hacemos un par de chavales también A ver la parejita para el chamamé Cada uno con su pareja, che Ojo con la mía, eh Tengan cuidado Ahí va, bien zapateadito para Pedro, che Opa El zapuca y de las damas, ahí Y se armó, y se armó la juana Vamos, Angie, vamos, Angie Ahí va, querido Le baila el cumpleañero Movete, chiquita, movete A ver los caballeros, che Veo dos damas bailando y no puede ser No, 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 no A ver los caballeros Y sigue, sigue, sigue el sacha Ahí va, chapatea Troteale, troteale, chango, troteale Taco en cena, taco en cena Otra vez No, 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 no ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer un par de folclores, chacarellitas. Creo que dentro de un rato tenemos la visita de los gauchos de Red, y si no me equivoco, por ahí viene el Zumba ahí también. Así que bueno, después van a tener Chacarellas por el rato. Vamos a bailar Chacarellas con el Sarchacuchi. Por ahí viene Miguel Páez, también dice, contátalo al sonido de vuelta. A ver, che. Se vienen escondidos, eh. ¡Ah, Chacarellas primero! Dale, 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 dale. Dale, dale. No, vamos por orden. Disculpeme, vamos por orden. Chacarellas, Gato, Escondido y Mainas Cacho. ¿Sí? Bueno. Pará que tome un trago el dueño de casa. Pará que tome un trago el dueño de casa. ¡Shh! Como diría. ¿Cómo, como diría Bravo. Chacarellas. ¡Y se vienen a más! ¡Opa! 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 voy a decir un aro yo, esto va a ser para Pedrito lloraba una viuda desconsolada atrás de una puerta sale Pedrito Roldán y dice no llores más, yo también la tengo muerta no, no era así, ¿no? aro, aro, aro no soy como el perro moto cuando tengo un amor nuevo como tengo cola larga el tronquito no me muero y lo único, venga, vamos con la que falta Pedrito Roldán y nos vamos, nos vamos vamos a gatear gateamos gatito, gatito aro, 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 a Aro, 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 aro. Antes cuando era chico tiraba piedras al techo. Ahora que soy grandecito tiro polleras en mi pecho. Aro, 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 aro. No creen, no creen, no importa. Aro, 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 en la puerta de mi casa. Tengo un salamín colgado. Pasó una viuda y me dijo, así era de mi final. Faltaba el queso. Venga, vamos a sacotear. Adentro. Otro zapato más. Sosiegue. Vamos a hacer cuatro esquinas. Escondido, escondido. No se me vaya. Adentro. A la redonda de mi alma. A ver ese tango. Una vuelta más. Ahora, niña. O danse a melón. Y nos vamos. 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 Aro, aro, aro. Ahí viene Pedrito atrás de vuelta. Qué hincha pelota este tipo. ¿Quieres que diga yo? Ayjuna dijo una vieja. Ayjuna dijo un mamau. No hay piojo que sea jinete en la cabeza de un pelado. No hay ningún pelado que no. Muy bien. Antes de ayer me fui al campo. Cuatro carneros y enlazados. Si no me quiere creer, aquí los tengo al costado. Con vos cinco horas, ¿no? Qué desgraciado. Vamos con la que falta, vamos. Palmas, vamos. Vamos. Y ya solita se balancea. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y le toca, viejo. Y se acaba nomás. ¿Qué dicen? ¿Seguimos? Seguimos chacarileando, ¿no? Chacarile gato y escondido. Y vamos a tomar un poquito de gaseosa. Dice que si no, no le va a pagar a Jajaluzi. No toca tres temas más. Chacarile. Para todas las buenas gozas. A Vector. Vuelta a Vector. Vuelta a Vector. ¡Vuelta a Vector! 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 Otra vez la que falta, bien Sacherita. Buenas señoras lindas, lindas Morenoche. Adentro. Adentro. Zapotele, saco. A la vuelta. Último zapoteo y zaranteo. Tu cucu. Muy lindo bailaoche, para que van a aplaudir, no? Bueno, vamos a gatear. Gato y escondido y chaoche. Gato y escondido. Adoro está Hernán. Hernán, que venga a bailar. Vamos. Venga a bailar con su mami, vamos. Vamos Hernán. Hacete ver, papi. Gatito, gatito. Adentro. Zapotele. Media vuelta. Adentro. Otra vez. Ahí nomás. Segundemos, segundemos. Vamos. Adentro. 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 Media vuelta. Ahí, mutanciamos Bueno, bueno Bueno, tomate, Maylin Están entrando en calor ustedes, ¿no? A mí me hace río la mano Nos vamos con el escondido entonces Escondido y nos vamos O a tres esquinas, dice mi compañero Yo tengo una flor en copla Para prenderte en el alma Sé que otro será tu dueño Y sé también que no lo amas Y que tu tata te prohibió De un trovero enamorarte Y con las alas mojadas Comar del vuelo no alzaste Yo sé que te han elegido Casal y caula dorada Podrás casarte sin amor Sembrar en tu vientre el llanto Y duda el sol la cosecha Dará frutos muy amargos Se vive una sola vida Caminando hacia la muerte Como el coño y otro amador Pasó el verano cantando Pobrecita la tortuga Viviste tantos años Cuando el vino de tu olvido Busque la marcha en mi pecho Voy a cantar a la aurora Para que escuche mis versos Ahora voy cuando mires hacia atrás Desde la flor de tu ocaso Verás que es tarde y es lejos Que no regresan los años En tu corazón desierto No brotarán ilusiones Y el día del juicio final Podré decir que te he amado Pues no podrá decir nada Ahogada en angustia y llanto Se vive una sola vida Caminando hacia la muerte Nos vamos Como el coño y otro amador Pasó el verano cantando Pobrecita la tortuga Viviste tantos años Muchísimas gracias Y será hasta dentro de cada momento Un ratito nomás Dos chamamés Dos chamamés Dos chamamés Una chacarera Y chau pichu Pichu Venga, chau pichu Venga, chau pichu Todos, todos se bailaron Chau pichu Pichu Música ¿Será que hiciste el amor? Yo no lo puedo creer Me vendiste como una red Buscando al mejor postor Negociaste así tu amor Por una cuanta moneda Este amor ya nada queda Ni el sentimiento profundo Te hice conocer el mundo Nada puedes reprocharme Y si volvés a buscarme Indorando mi perdón Tal vez puedas rebajarme Tan solo por diversión A ver el zapo que hay Eso Y si volvés a buscarme ¡Susur! ¡Susur! Cuántos años han pasado Aún no consigo olvidarte Y sueño con encontrarte algún día en mi camino Cada noche a Dios les pido Que me haga soñarte al menos Así tal vez entre sueños Pueda tenerte conmigo No critico tu actitud Ni tu grato proceder Quiero que sepas mujer Que ya me acostumbré a sufrir Vivirá dentro de mí Pero confío en el destino Que el tiempo me dé el olvido Y vuelvo otra vez a vivir Ahí no va, socién, socién Bueno Así que no se me vayan, no se me vayan Así te tiró de canchadas el chamamecero Ritmo de chacarera y nos estamos desquiviendo Una chacarera más A ver, aprovechemos Y nos vamos chicos Yo quiero verlo bailar el manche Ritmo A la vuelta ¡Fuelo! ¡Fuelo! Bueno, la segundita para el narco ¡Vamos! ¡Arriba, narco! ¡Vamos! ¡Arriba, narco! ¡Vamos! ¡Arriba, narco! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Chacanela, chacanela! ¡Fuerta! ¡Vamos, León! ¡Muy, muy, muy! ¡Chapa, chapa, chapa! ¡Chale! ¡Ahí no va! ¡Dobre, doble! ¡Ahora sí se acaba! ¡Ahora sí se acaba! Bueno, en la pandemia hemos aprendido a tocar chacanela con tres zapateos. ¡Vamos a hacer un gatito! ¡Vamos para Sherry! ¡Vamos, Sherry bailando gatito! ¡Eso es el pollo! ¡Adentro! ¡Ahora sí se acaba! ¡Vamos, neto! ¡Se acaba! ¡Vamos! ¡Uno, vino! Segundíamos, segundíamos, segundíamos. Ahora me gustó. ¡Adentro! Y con esto nos vamos, señores. ¡Vámonos! 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 ¡Óltimo, último juego! ¡Chau, chau, chau! Muchas gracias, queridos amigos. ¡Vámonos! ¡Chacarera, nos vamos! ¡Chacarera, Chacarera! ¡Chacarera, Chacarera! Bueno, la ultimita, che. Bueno, aprovechando, aprovechando la última, nos vamos. ¡Chacarera, Chacarera, Chacarera! Última, a ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? A ver, los que se quedaron con ganas, vamos. Ahí, mirá. Esa pegatita recién salió, así que vamos a completar. ¡Chacarera! 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 Vamos José, vamos José Otra vez Y acabamos Segundita, segundita Adentro Vamos a patear el chaco Último sacoteo y nos vamos ¡Bueno, bueno, bueno! Chinchón Muchas gracias Un saludo